Subiendo por la colina Donde nace la luna Cada vez que la tarde se va Hay un molino viejo Esperando tu nace No recordará Gendita en la hierba Mirando las estrellas Me juraste amor Mientras el molino viejo Al ver que no soplaba el tiempo Giraba con nuestro amor Es que no puedo olvidar No olvides cantarte más Tuyo es mi corazón Espera por ti Es que no puedo andar No me filas Queda leje de ti El molino dejó de girar Porque no estás Porque no estás Espera por ti Es que no puedo vivir Es que no puedo olvidar No me pidas Que me aleje de ti El molino dejó de girar Porque no estás Porque no estás No teий de ti Teo es mi corazón No teo es mi corazón No teo es mi corazón No teo es mi corazón Pero no teo es mi corazón